Muchos días no son el mejor de los que quisieras haber tenido. Estás triste, cansada, enojada, harta, harta de todo. Todos esos pensamientos dan vueltas en tu cabeza. ¿Qué haces? ¿Qué piensas y piensas? ¿Desearías escuchar las palabras de alguien? Palabras de alguien que te dijera que está contigo, que siempre te va a apoyar, que te va a ayudar a salir de todo esto. Pero dices, ¿cómo? ¿Cómo puedo salir de esto que tanto me asfixia? Me siento realmente perdida y no sé qué hacer. Pero, ¿y si lo intento? ¿Y si realmente puedo hacer algo? Realmente me siento desesperada, pero no quiero tirar todo esto a la basura. Voy a intentarlo. No, lo voy a hacer y pondré todo de mi parte. Voy a hacer algo para sentirme bien. Saca adelante mi carrera. Escribir algo, algo que me haga sentir bien. Apagar esa vocecita en mi mente que me dice que todo está mal, que nada se puede. Olvidarme de esa vocecita y encender la vocecita que me dice que todo se puede. Esa vocecita que realmente me apoya, esa vocecita que me da ánimos, que me hace sentir valiosa. Esa vocecita que te dice que que todo va a mejorar, que nada de esto es permanente. Porque en un futuro las cosas van a cambiar y encontraré un mejor lugar. Lo sé. Esa vocecita me lo dice. Dice, no estás sola. Yo estoy contigo. Yo soy tu compañía. No te preocupes por nada. Solo no te dejes vencer y continúa con todo lo que tengas planeado.